Y ya por fin cargué, ahorita cuento toda mi odisea, son las once y media Y ahorita ahí va toda la odisea de lo que me pasó para hacer esta carga, lleva dos cadenas, solo una va igual del otro lado, una adelante, una atrás Y dos, cuatro cinturones, porque no pesa, pesa once mil, once mil kilos, entonces no va pesado Bueno, entonces ya ahora sí, vámonos de aquí Porque el camino es largo, son mil, mil cien kilómetros a mi casa Mil cien kilómetros a mi casa de subidas y bajadas Y me quedan once horas treinta y cinco minutos Entonces hay que avanzarle, nos vemos ahorita en el camino para contar el desorden que fue para cargar ese contenedor Bueno, ahora sí, antes de que oscurezca, ya de regreso, estoy a una hora del ferry Un poquito más de una hora Y este... Y bueno, supuestamente tenía la cita, bueno no supuestamente Mi cita para cargar era a las ocho de la mañana Entonces llegué antes de las ocho, me quedé a dormir ahí como unos... Como a cinco minutos había un Walmart ahí a cuatro kilómetros y medio Entonces... Yo llegué ahí a las... Antes de las ocho, faltaban como veinte para las ocho Y había tres camiones ahí estacionados, también tres plataformas, tres planas Pero ninguna era de la... de esta misma empresa Eran de otra empresa Entonces yo entré a la oficina Y... pues pregunté, ¿no? Porque ahí pues no me iban a dar ningún papel Entonces mi despacho me mandó la... La factura, todos los papeles me los mandó a mi despacho Entonces ya después de que entré a la oficina Ahí me dijeron que ahí no era Que ese era el número cien Y yo iba al número uno Entonces me mandaron a otro lugar Fui al otro lugar Y estuve... Igual como unos... Veinte minutos, media hora Y hablando con el guardia Que ya fue el que me ayudó Y me dice, no, es en... En el otro lugar al que había ido primero Y lo mismo, le comenté que yo ya había ido a ese lugar Y me habían dicho que no, que ahí no era Y volví a llamar Y ya... ya le dijeron, no, sí Que sí era en ese lugar Y que me iban a estar esperando, ¿no? Entonces llegué, me volví a parar Y hablé con mi despacho para decirle que dos cosas Una, que es algo que no entiendo Esta plana no tiene cadenas Y varias de las planas No tengo idea por qué Este... porque antes siempre tenían sus... Cada plana sus cadenas Y yo me imagino que tal vez como ahora los camiones de la empresa A todos les pusieron Atrás espacio para las cadenas Me imagino que se la acercaron a todas las planas Y pues ayer Yo busqué en esta plana A ver si tenía cadenas Y me di cuenta que no tenía cadenas Y en el patio ese de Montreal Pues... Bueno... No voy a decir nada... Nada malo Pero... Pues no sé, yo siempre he tenido la suerte Que cuando voy Y necesito algo Este... Pues nunca tienen tiempo, ¿no? Ya una vez les pedí cadenas Y me dijeron que no tenían Que ellos no tenían cadenas extras Y ya ahí quedó He ido a... A que aprieten las tuercas de las llantas Y lo mismo Siempre me han dicho He ido dos o tres veces Y siempre me han dicho No, este... No tenemos tiempo Ven en la mañana Y pues yo por lo regular voy Y... Y cuando paso por algo rápido Pues es porque... Para seguir, ¿no? Antes de que ellos se entren Entonces... Y vuelvo a ir al otro día Y lo mismo Me dicen No, no tenemos tiempo Entonces... En ese patio siempre ha sido complicado Para mí... Pedir algo Entonces... No lo pido A menos que realmente sea necesario Como las cadenas Que eran necesarias Entonces... Llegué aquí A... Bueno, ya fue como un pequeño paréntesis Este... Ya después de eso Yo me di cuenta Que los otros camiones Cargaron Pero ellos cargaron Como un... Como un vagón de tren Como una máquina de tren Es lo que llevan ellos Y yo llevo un contenedor Pero pues necesitaba Mínimo dos cadenas Yo a mi despacho Como vi que ellos llevaban las máquinas Yo pensé que yo iba a cargar lo mismo Que ellos llevan ocho cadenas En... En el... Este... En cada... Cada uno de los... De los vagones ¿No? Va amarrado con ocho cadenas Entonces pues yo le dije a mi despacho Que yo iba a necesitar ocho cadenas Y yo traté de buscarlas De... De comprarlas Pero no las encontré De hecho El... Una de las personas Que salió por mí Para entrar a cargar ¿No? Me... Me dijo que... Que... Si le hablaba a su jefe Y si tenían cadenas Se las pagaba Y le dije que sí Que no había problema Que yo... Este... Que yo estaba... Bueno Que yo compraba las cadenas O si él conocía algún lugar Donde yo pudiera Irlas a comprar Este... En ese momento Pues yo las compraba Pero... No sabía Cuál era mi carga Yo tenía la idea De que era una máquina De que iba a ser un vagón Eh... Entonces este... Pues le dije que sí Que yo le compraba las cadenas Le hablaba a su jefe Y... Pues ya Salió él a... Hablar conmigo Pero en ese... En ese lapso Mi despacho Ya había hablado Con... Eh... Con algún... Este... De los otros choferes Y... Y uno de ellos Ya... Me imagino que ya sabían Ellos cuál es... Cuál iba a ser mi carga Entonces me... Ya mi despacho Me dijo que Hablara yo Con un chofer Y que él me iba a dar Lo que necesitaba ¿No? Para... Para poder amarrar La carga Y... Sí De hecho A los 10... 5-10 minutos Salió el chofer Que él ya había... Ya había cargado Amarrado y todo Este... Y sacó Y sacó y me dio Me dio las cadenas Y... Le pregunté Me dijo Solo necesitas dos Una adelante Y una atrás Pero no me dijo Que... Lo mismo No... O sea Nadie me había dicho Que iba a cargar un contenedor Entonces le dije Ok Me puedes enseñar Cómo Porque yo tenía la idea De que iba a ser una máquina Y ya él me dijo No pues va a ir sobre el piso Y le vas a poner Una... Un este... Una cadena en frente Y una atrás Y... Y le vas a poner Cuatro cinturones encima Ok Entonces este... Y ya cuando estaba adentro Eh... Pues lo car... Obviamente pues me lo cargaron Muy rápido ¿No? Pero eso... Todo eso pasó Yo llegué de las 7... De las 7 y media 7.40 que llegué A casi las 12 Que salí de ahí Ya después Ya cuando estaba amarrando Él entró Y... Y este... Entró a ver si... Él había salido Y faltaba otro chofer De los... Habían entrado No recuerdo si eran 3 o 4 Y yo Pero ya habían salido Todos ya quedaban Solo dos choferes Que era él Y otro chofer Que viene aquí Adelantito de mí ¿No? De hecho él Pasó también a poner Diesel ahí Al mismo lugar que yo Eh... Y ya Entonces él Cuando yo estaba ahí Cargando Amarrando Eh... Entró el chofer Que me dio las cadenas Y ya me dijo No, amárralo así Así, así Ok, ya O sea Muy amable Muy... Muy agradable Y... Este... ¿Cómo se llama? Ya Él me dijo ¿Cómo? Y me preguntó Me dice Ya está todo bien Y todo Me dijo Vas a amarrar una cadena Bueno, así como lo amarré ¿No? Una cadena enfrente Una cadena atrás Y dos cinturones Adelante Y dos atrás Entonces ya Entró Me explicó Y ya me dijo Me dijo Ya no tienes duda Le dije No, muchas gracias Este... Ya Entonces él se fue Y cuando estaba amarrando Llegó el otro chofer El que viene aquí adelante Que era el único Que faltaba por salir Y... Se paró enfrente de mí Me dice ¿Todo bien? Y ya me dice Ok Dice Está bien Dices Porque tu contenedor No es pesado Pesa 11 toneladas Si fuera pesado Necesitarías Dos cadenas Enfrente Cruzadas Y dos atrás Pero como tu contenedor No pesa Así está bien Igual El otro chofer Muy amable Muy... Muy este... Muy agradable ¿No? Muy... Muy... Muy buena onda Los dos Para ayudarme Y... Y pues Ese fue el motivo Por el cual Tardé tanto En... En cargar Y en salir De ahí Y pues ahorita No sé Me faltan 780 kilómetros Me quedan Siete horas Entonces Obviamente Pues no No me da tiempo De llegar hasta La casa Y bueno De todas maneras Mañana En el taller Tengo que pasar A cambiar Un foco Que se me fundió Ahorita Ahorita que prendí Las luces Me avisa Que traigo una Una luz Una luz Este... Fundida Pasé a buscarla Ahí en En donde Pasé a poner Diesel No la tenían Entonces Pues ya mañana A ver si la tienen Ahí en el En el taller Del patio Para que me la Cambien Y pues así fue Así fue La historia De De este viaje Ese fue La complicación Que me pasó Muy bonito Todo Muy Igual Ahí donde cargué O sea Realmente Todo ha estado Bien El único Problema Fue ese Que Pues no traía Cadenas Y pues eso Es porque Pues yo en el Camión no tengo Donde poner Cadenas Y Ya muchas De las planas A las que he Cambiado Ya no traen Cadenas Por decir La 814 Cuando yo la agarré Tampoco tenía Cadenas Pero pedí Cadenas En mi En el patio Donde dejo Ahí en Kenville Donde dejo Mi Mi camión Y ellos Me dieron Cadenas Entonces Esa plana Como yo la traje Mucho tiempo Yo creo que la traje Más de un año Esa plana Y ya no me la cambiaban Pues yo le fui O sea le faltaba Algo Y yo fui Yo pedía las cosas Y la fui poniendo Completa Igual Cuando yo la agarré No tenía Le faltaban Esquineros Yo los pedí Y yo tenía Todo en esa plana Pero Una vez que me la cambiaron Ya no Por decir La otra No tiene caja de herramientas Para ponerle cadenas Ni nada La 208 No tiene No tiene lugar Para ponerle cadenas Ni nada Entonces Ahí igual No puedo traer cadenas Porque no hay donde Ponerlas De hecho Esa plana Trae dos lonas Pues de hecho Las cuatro lonas Que traen Son muy feas Y no he podido Cambiarlas Por lonas De las De las que me sirven De las que necesito Traer Las dos que son De lona Corrediza Que he traído No recuerdo Recuerdo el número Creo que una Que ha sido La 817 Esa estaba bien Y tenía todo La 823 También estaba bien Tenía todo Cadenas Esta traía Todas sus Sus cosas La última Igual No trae Donde poner Suficientes cadenas Pero esa trae Sus seis cadenas Mal puestas Y todo Pero las trae Y pues esta Trae caja De herramientas Pero me imagino Que Si la traen Los choferes O si la trae Un camión De los que traen Sus propias cadenas Pues el trae Ahí abajo Trae unos Unos plásticos Trae Viene la caja De herramientas Llena de De cosas Menos de De cadenas Y pues bueno Esa Esa es La historia De De este viaje De estas planas Espero se entienda Se haya entendido Un poco Que en resumidas Que en resumidas Cuentas Es Que no Traigo cadenas Y estas cadenas Pues espero Llegar a la misma Hora Del 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 chofer Que me las prestó Pues para Descargar Y devolvérselas No Porque pues Los cuatro O cinco Camiones Vamos al mismo Lugar Ya pues ahí Lo que puede Cambiar Es este A que hora Vamos a llegar Cada Cada uno De los choferes No Pero yo espero Coincidir con el Y devolverle Sus dos cadenas Y Agradecerle Una vez más Porque pues Ahí este Ya estaba yo Investigando Ellos me estaban Ayudando a investigar Donde ir a comprarlas Pero pues Si las Las devuelvo Pues Agradecerle Y Porque pues Pude cargar Sin tener que ir Sin tener que moverme A buscarlas No Y pues bueno Por ahora Eso es todo Porque ya no creo Que se vea mucho Ya veo Ya se está Obscureciendo Y apenas son Las cuatro De la tarde Pues Ahora si Nos vemos Más Ya sea Bueno adelante No porque ya no se va A ver nada Ya está oscuro Pero Mañana Primero Primeramente Dios Este No se No se si yo Ya con esta carga Voy a ir a mi casa Si Voy a dejar esta carga Y voy a hacer un viaje corto Y después ir a mi casa No tengo idea Pero Mañana Lo sabremos Y una vez más Se llegó Al patio Todo viene Bien Ya me dijeron Que Mi entrega Es el lunes A las Siete Más o menos Tengo que llegar Entonces No se Tengo que ver Si me voy a ir El sábado En la tarde O el domingo Muy temprano Este Ya voy a acercar Mi coche Me van a Van a arreglar El foco De Desde La luz baja Que no funcionaba Bueno Se fundió La La Baja Y es jueves Por eso está Tan vacío Y todos los coches Es jueves Pero Pues yo me voy Por eso Porque muy probablemente Me tengo que ir El sábado O el domingo Muy muy temprano Para poder llegar Allá a las Siete De la De la mañana El lunes Que dicen que es la cita Y pues quiero tratar De encontrarme A los Al chofer Para devolverle Su Las cadenas Que me prestó Me imagino Que ellos También van a Entregar A esa hora Entonces Para Llegar Y Ahorita Me van a Se quedó aquí Enfrente Porque Van a arreglar La luz Pero ya En lugar de Solo arreglarla Les pedí Que las pusieran Este Led Para que sean blancas Porque Para el invierno Se ven Se ven Se ve mejor Alumbran más Entonces voy a ver Dependiendo de como Salgan esas Este Las Las luces Bajas Ya veo si le cambio También la La luz alta A led Pero por lo pronto Van a ser solo La luz baja Y Pues bueno Ya es todo Y Nos vemos En el próximo Vídeo Bye Bye